En cuestión de segundos, la vida de Luz Martínez dio un giro de 180 grados. El pasado 19 de septiembre realizaba sus actividades cotidianas, sin saber que a partir de ese día, su escenario sería otro. A siete días del sismo de 8.2 grados, sus ojos se llenan de lágrimas al recordar los instantes en que perdió todo. Me da mucho sentimiento decirlo, pero doy gracias a Dios que estamos bien, que estamos con vida. Y agradecerle a todas las personas que gracias a Dios todas nos han estado viniendo a ayudar. A pesar que su casa se redujo a escombros, ella y su madre de 82 años siguen habitándola. Con apenas lo indispensable, Paz y su madre han adaptado un lugar seguro para dormir, aunque temen que un nuevo temblor termine con lo que les queda. Porque es una necesidad que nosotros tenemos, todas nuestras cositas están afuera y una parte ya se nos mojó, porque de momento no tuvimos con qué taparla. Ya se nos mojaron y por eso seguimos necesitando el apoyo. Mientras tanto, la ayuda sigue llegando. Decenas de personas hacen filas para recibir las hortalizas que el Frente de Pueblos Productores les llevaron. Mucho y para bien, porque de verdad que sí tenemos la suficiente ayuda. Hay gente de verdad de muy buen corazón que se han bebido las lágrimas junto con nosotros, de ver nuestras casas como quedaron destrozadas. Pues bien, bien, bendito Dios, que ahorita mucha ayuda nos están llegando ahorita. Nomás que yo vengo de un ranchito que se llama Anancincla, aquí abajito, y para allá no ha llegado nada. El cargamento de varias toneladas es un donativo por parte de los municipios de San Gregorio, Atzompa, San Agustín Calvario, Los Reyes y San Luis, todos de Puebla. Esta verdura que traemos, todo lo que cultivamos, sale por allá de todos los pueblos. Con imágenes de Miguel Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.